bueno aquí tenemos el lector vamos a enchufarlo el lector de dni electrónico lo enchufamos del tirón hemos dicho que tiene driver pero nosotros lo vamos a enchufar del tirón y a veces hay suerte y como siempre miramos aquí mv smart card reader se mete en windows update buscando la carpeta de controlador pero parece que no lo está encontrando si no lo encuentra entonces instalamos los drivers vale windows se pone a buscar los drivers la luz ha encendido ya, tiene dos lucecitas rojas y se ha encendido la luz a ver si hay suerte vale pues parece que la he instalado parece que la he instalado por cualquier razón no lo instalara o el dispositivo si no funcionara le haríamos el cd del fabricante el cd de vd del fabricante vale pues nada ahora probarlo podemos probar el dni en la página oficial de la administración a ver aquí probar dni verificar que funciona en la página no me tiene esta página si no ponéis verificar que funciona o verificar que funciona el dni electrónico entramos en la página bueno y hacemos clean el enlace hay que tener una serie de software instalado para que funcione hay que tener instalado java y activar algunas opciones del navegador suponiendo está hecho podemos hacer clic en uno de los enlaces de la zona inferior de la página bueno y lo hacemos d chancho chancho y nos lleva a esta página y aquí que hacemos nosotros hacer que en validar certificado, vale utilizo tu DNI, y haz clic en validar certificado vamos a meter DNI a ver si hay suerte con la tarjeta siempre por delante, lo acabamos de meter y se ha encendido la luz roja que estaba encendida y la luz azul ok B, esto es que únicamente cuando voy a utilizarlo va a identificarse, o sea que no lo deje más podemos poner que Windows me lo detecta a introducir el DNI electrónico, Windows lo detecta vale ya está si está es que, vamos, es que me lo va a validar vale de esta manera vamos a darle introduce el código de seguridad y hay que introducir el código de seguridad detecta y introduce el código de seguridad eso que ha salido es que vamos a ver df6bp y y y y y y y y Gracias. Por nada, esta.